Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar. El poder de la hora, resumiendo al máximo, es un libro que tiene el poder de hacerte cambiar, por una parte, tu percepción de tu propia conciencia, y por otra parte, tu percepción del tiempo, con dos grandes premisas. Primero, tú no eres tu mente, tú no eres tus pensamientos, y segundo, el único momento válido es este, solo existe ahora. Estas son palabras mayores, hacerte cambiar esas percepciones tan grandes. ¿Cómo lo hace? A través de muchas reflexiones, parábolas, citas a grandes maestros, introduce conceptos, y también con diez capítulos muy bien estructurados, según mi punto de vista, tienen un orden muy lógico y muy coherente, porque te va enseñando las partes hasta llegar a ese estado de paz. Y todo esto, el autor lo coge, lo mezcla, te hace un buen cóctel, te lo sirve fresquito, te lo sirve con un idioma claro, conciso, que va directo a tu psique y te ayuda a hacer ese clic en el cerebro para, de alguna manera, ayudarte a despertar la conciencia. Esto ha sido un súper resumen. Si tuviéramos que ir más poco a poco, haciendo un análisis profundo, qué es lo que vamos a hacer ahora, empezaríamos por esa primera premisa. Tú no eres tu mente, tú no eres tus pensamientos. Esto es un concepto que si es la primera vez que lo escuchas, puede que digas, ¿de qué está hablando esta tía? ¿Cómo que yo no soy mi mente y mis pensamientos? ¿Quién soy si no entonces? El ego está ahí siempre, esa voz parlanchina que nunca se calla, que normalmente siempre está pensando en el pasado o proyectando el futuro, pero rara vez se centra en el ahora. Este concepto no es algo nuevo. Esto viene de la filosofía ancestral oriental. El budismo, todos hemos escuchado hablar de la iluminación, de la meditación. Y, en segundo lugar, la premisa del único momento válido es este. Todo lo que te pasó en algún momento de tu vida, te pasó en el ahora. Y todo lo que te pasará, te pasará en el ahora. Solo existe ahora. Todos hemos escuchado. Vive el momento, solo existe ahora, aquí y ahora. O carpe diem, que es una locución latina que viene el poeta latino Horacio de antes de Cristo. Todo esto no es nuevo. Pero esto no significa que el autor no tenga una buena manera de introducirlo en nuestro mundo contemporáneo y hacernos llegar ese mensaje ancestral, uniendo dos cabos muy importantes. Fijaros cómo empieza de bonito el libro. Que era así una vez un mendigo, que estaba, pues, 30 años ahí en una rotonda pidiendo. Y un día se le acerca un desconocido. Una limosna, por favor. Y le dice el desconocido. No tengo nada que darte, amigo. Pero, ¿has mirado dentro de la caja sobre la que estás sentado? Es el mendigo. Llevo aquí toda la vida sentado y nunca se me ha ocurrido mirar dentro. Mira dentro. Cuando el mendigo mira dentro de la caja, está llena de oro. ¿Qué quiere decir esto? Tú dirás, oye, yo no soy un mendigo, caja de oro. Lo que viene a decir el autor es que dentro de nosotros hay una riqueza, que es la sabiduría, la alegría del ser. Esa riqueza no te la puede dar absolutamente ningún bien material. Está dentro de nosotros mismos. Eso es lo que él te dice, que mires dentro. Él te ayuda en el camino, a través de este libro, para ayudarte a mirar dentro y encontrar tu riqueza interior. Este concepto tampoco es nuevo. Podríamos relacionarlo y hacer una alegoría directa con la película de Matrix, por ejemplo. En ella, como todos sabemos, Morfeo le ofrece a Neo dos pastillas. La roja y la azul. Con la pastilla azul despertarás sin recordar nada. Seguirás en tu mundo de mentiras. Creyendo que esa es la realidad. Sin embargo, si tomas la pastilla roja, despertarás la conciencia y saldrás de la Matrix. También, si te paras a pensar, esto sería un poco hablar del mito de la caverna de Platón. Como todos sabemos, en el mito de la caverna los hombres viven encadenados en una caverna y solo ven sombras. Y se piensan que esas sombras son la realidad. Sin embargo, cuando salen fuera y ven la luz, esa luz cegadora que al principio les da como miedo, esa luz sería el conocimiento. El autor viene a ser ese desconocido que, a través de su libro, te hace que mires dentro, te hace que tomes esa pastilla, te hace que salgas de la cueva. Más allá de esta introducción, ahora sí que me gustaría ahondar un poquito más, parte por parte. No voy a ir capítulo por capítulo, sino que me voy a basar en las dos grandes premisas que él se basa para explicar un poco el libro. En primer lugar, como decíamos, es el concepto de tú no eres tu mente y esto lo que viene a hablar es del ego. Yo ya hice varios vídeos, dos en concreto, hablando del ego en mi canal de YouTube que os dejaré por aquí los enlaces y en la descripción por si os interesa. Porque hice una introspección importante para intentar entender y descifrar qué es el ego. Si lo tuviera que decir aquí, en pocas palabras, o un poco siguiendo las pautas de cómo lo interpreta el autor, él habla de que, digamos que todos tenemos un drama, un drama personal. Cada persona tiene su propio drama personal, ¿no? Se identifica con lo que le ha pasado. Y ya podríamos hablar también de patrones mentales, en fin, muchas cosas que el autor no cita y por lo cual las voy a dejar a un lado. Tu mente es una herramienta, un instrumento que puedes usar o puedes ser usado. Por él. Cuando tú no eres capaz de identificar el ego, de identificar tu drama personal y separarte de él para ver que tu yo interior es algo mucho más profundo que eso con lo que tú te identificas, serás utilizado por tu mente. De alguna manera, el autor lo que intenta hacer es, igual que Morceo te dice, libera tu mente, aquí el autor te dice, libérate de tu mente. Intenta darte cuenta de que tú no eres ese ego incesante parlante que está siempre ahí, ese ego parlanchina. No, tú no eres eso. Eso lo puedes parar. De hecho, hay un concepto muy bonito que habla el autor que se llama Satori, que él dice que es ese momento de no mente. Yo diría que es como cuando, no cuando te paras a pensar, sino cuando te paras a no pensar. Cuando das pausa a tus pensamientos. Hay un ejemplo que pone que me gustó mucho que decía, imagina que estás en una habitación con un aire acondicionado que está apagando y de repente la apagas. Ese aire acondicionado sería tu mente, tu ego, utilizándote. Cuando tú apagas el aire acondicionado, de repente dices, ostras, qué quietud. Ese momento sería Satori, ese momento en el que te paras a no pensar. Hay un ejercicio muy bueno que dice que quédate callado, callado mentalmente, callado verbalmente, obviamente, y dite a ti mismo, ¿cuál va a ser mi próximo pensamiento? Quédate quieto sin pensar y estate alerta. Alerta a ver cuál es el pensamiento que va a cruzar tu mente. Ahí estaríamos entrando en la presencia del testigo, es decir, ser el propio observador de tu mente. Esto es un poco como rizar el río. Es darte cuenta que esos pensamientos que rigen tu mente y que te llevan a tomar decisiones todo el tiempo, no eres tú, es tu ego. Cuando tú seas capaz de identificar ese ego y tomar decisiones sobre la calma. Por ejemplo, cuando discutes con las personas, no discutes tú, discute tu ego queriendo tener razón. Y lo que hablábamos del drama personal, el autor introduce un concepto que también me gusta mucho, que dice el cuerpo dolor. El cuerpo dolor sería esa mochila emocional que todos cargamos. Porque todos tenemos una vida en la cual pasan cosas buenas y malas. Si te aferras a las malas, te aferras a tu cuerpo dolor. Este puede ser individual, el que cada persona tiene. Y también está el drama colectivo. Hay personas que cargan sobre sus hombros con el peso de ya sea su raza, su religión, su condición sexual o su sexo. Hay personas homosexuales que dicen, bueno, yo puedo decir, por ejemplo, ostras, es que a nosotros nos hacían electroshock, nos torturaban, nos hacían de todo, hasta hace poco no te podías ni casar, tengo todo el dolor ahí de lo que han sufrido los homosexuales, pues a lo mejor yo siendo homosexual no he sufrido por ello. O sí, pero no tengo por qué cargar con el drama de todos los homosexuales. Por ejemplo, los judíos. Los judíos pueden cargar con el peso del holocausto sobre sus hombros y a lo mejor han nacido hace 20 años. Las mujeres pueden cargar con toda la desigualdad, el sufrimiento que ha tenido la mujer a lo largo de los siglos y tenerlo ahora y odiar a los hombres. Todo esto al final, tener un drama colectivo, lo único que te hace es alejarte o crear esa sensación ilusoria de separación y te causa dolor. Por eso es el cuerpo dolor. Cuando eres consciente de tu identificación con tu ego, de tu identificación con tu cuerpo dolor, con tu drama personal o con tu drama colectivo y logras separarte de él o identificarlo al menos, te ayudará a liberarte de alguna manera de ese dolor. Cuando seas capaz de observar tu mente y seas presente como testigo, estarás identificando tu ego en lugar de identificarte con él. Y esto te ayudará a liberarte. Cada persona tiene su circunstancia, pero todos tenemos un ego que se esconde dentro de sí mismo. El autor también tiene unos capítulos muy bonitos que habla de las relaciones iluminadas, que es cuando tú ya entiendes eso y ya no discutes por cualquier cosa, ya sea con tu pareja, con tu familia. Aprendes a ser transparente, como él dice. A mí me encanta como lo dice Bruce Lee, be water, my friend. A ser agua, que las cosas te resbalen. A no ponerte gallito por todo ni enfadarte por cualquier cosa que afecte a tu ego. Ahora vamos a hablar de la segunda premisa, que sería hablar del tiempo, de la percepción que tenemos del tiempo. Lo más importante para darnos cuenta sería sentir nuestra presencia, que no es más que nuestra conciencia liberada de las formas de pensamiento. Nosotros siempre estamos pensando en lo que será, en lo que fue, siempre estamos proyectando bien enganchaditos ahí a nuestro ego, dominándonos él, siempre marcando. Cuando tú dejas de pensar y te centras en el ahora, es que al fin y al cabo no es más que sentir. Se trata de sentir. Y ya está. Hay un pedacito del libro que dice que había un maestro zen que un día estaba paseando por el mercado y entonces escucha una conversación entre un carnicero y un cliente que le dice al cliente, denme usted el mejor trozo de carne que tenga. Y le dice el carnicero, oiga, mire, es que aquí todos los trozos de carne son el mejor. Pues esto sería como la vida misma. Todos los momentos de nuestra vida son los mejores porque el único momento que existe es ahora y siempre es el mejor momento porque siempre estás conectado con el ahora. Tú dirás, mira, este no es el mejor momento de mi vida ni de lejos. Pues el mío tampoco. Pero aquí tenemos tres opciones, según dice el autor. Para asumir la responsabilidad de nuestra vida, tenemos tres opciones. Primero, si no es el mejor momento de nuestra vida, si estamos hostiados, si no soportamos la situación, podemos retirarnos de la situación, que es el valiente, ¿eh? Cambiarla. Y si no podemos ni retirarnos ni cambiarla, siempre podemos estar en el estado de rendición. No rendición en plan, me rindo, no lo soporto. No. Es rendición en el sentido de aceptación, de no crear resistencia. Y comenzar a sentir el momento presente. Porque si no podemos cambiar la situación en la que estamos, porque es a nivel mundial, imagínate, ¿no? Cómo estamos ahora. O porque tenemos que pagar las facturas y mira, no nos gusta nuestro trabajo, pero tenemos que ir. Porque ahora mismo no podemos tener otra opción. Pues aceptar. No estar todo el día fustigándonos con que menuda situación que estoy viviendo, ¿no? O sea, o la aceptas del todo y te rindes y eres de alguna manera agua y ves lo bueno de las situaciones. O cámbiala, pero cámbiala ahora. Ya. O retírate y retírate ahora. No esperes más tiempo. Muchas veces, la mayoría de personas vamos a tener que rendirnos, ¿no? Ante una situación que no podemos cambiar o que no es el momento quizá de cambiarla. Rendirse no es malo en absoluto. Para rendirse hay que tener una gran fortaleza y una gran sabiduría. Porque dejamos de crear resistencia a ese dolor, a ese fustigamiento. Para terminar y no alargarme mucho más porque quiero hacer... Esto es un resumen. Me gustaría hacer hincapié en un capítulo que a mí me encanta, que es portales de acceso a la hora. ¿Cuáles son esas puertas mágicas, ¿no? Esa puerta de Doraemon en la que podemos entrar, ese agujero negro en el que entender cómo podemos llegar a la hora. El autor propone varios. Yo lo voy a proponer los míos propios. Primero, él dice que uno de los portales es el Chi. Precisamente hace poco yo hice un vídeo hablando del Chi. El recorrido del Chi comienza desde el Dantian inferior. Con unos ejercicios para cómo sentir. Ahora junta las dos líneas. Así ya puedo sentirlo. Conduce el Chi a sus canales originales. Sentir esa energía que fluye por nosotros. Esto tampoco es nada nuevo. Esto viene del taoísmo. Otro de los portales de acceso sería los sueños sin sueños, como dice él. No solo de pan vive el hombre. Nosotros no solo podemos comer y ya está. Tenemos que dormir. Y al dormir, de alguna manera, ese momento te hace entrar en el ahora. Yo esto, aparte, no la comprendí muy bien, la verdad. Pero bueno, te dice que los sueños lúcidos no son liberadores. Para mí son súper liberadores. Pero bueno, se ve que el autor no ha tenido muchos sueños lúcidos en su vida. Si no, no opinaría así. Pero bueno, que yo estoy aquí no para meterme con él. Que a mí me encanta el autor y me encanta el libro. Para mí es una maravilla. Otro de los portales sería tener una intensa atención en el ahora. Darte cuenta de que estás aquí y ahora. Y percibirte. Percibir todo lo que hay a tu alrededor. Otra manera, darte cuenta del espacio. El espacio que hay entre las cosas. Del silencio. Ahora, por ejemplo, los vecinos están haciendo ruido. Pero entre el ruido y el no ruido hay un silencio. Si tú eres capaz de estar en tu casa o donde estés. Y percibir ese silencio que hay entre los ruidos. Es una manera de entrar en el ahora. Porque no estás pensando. Estás percibiendo el silencio. Es muy bonito. Otra de las maneras que te dice el autor, que esta me encanta. Te dice que mires una flor. Cuando tú miras una flor y ves esa belleza. Esa composición fractal de sus hojas. Y te quedas absorto mirándola. La hueles. Los sentidos. Eso sería una manera de entrar en el ahora. Estás dejando de pensar tantas cosas. Y estás solo centrado en esa flor. Otros portales para entrar en el ahora. Que yo utilizo. Cuando me tomo el café por la mañana. Porque muchas veces por la mañana nos levantamos. Y vamos como locos. Yo intento cuando me tomo el café por la mañana. No pensar en nada. Simplemente sentir ese café. Cuando por ejemplo vas andando por una zona de naturaleza. Ya sea por la playa o por la montaña. En algún lugar donde haya naturaleza. Percibir cada paso que das. Sin pensar en nada. Solo pensando en las rocas. Piso en la arena en tus pies. Esa es una manera muy chula también de entrar en el ahora. Otra manera es cuando tú sientes las caricias. O cuando acaricias todo lo que produce en tu presencia. Más bestia digamos de entrar en el ahora. Es cuando viajamos. Cuando viajamos estamos normalmente viviendo cada cosa. Porque todo es nuevo. Todo son estímulos nuevos. Y ahí el ego muchas veces es como que. Él solo se aparta porque estás maravillado. De todo lo que estás viendo. De todo lo que estás conociendo. El ego no me quiero enrollar. Porque yo tiendo mucho a enrollarme. Pero para hacer ya. Para terminar. Me gustaría ahora sí. Ver capítulo por capítulo. Qué es lo que nos cuenta el autor. Yo he cogido como las dos grandes ideas. Y he cogido lo que a mí más me gusta. Y he dicho. Pues esto es lo que hay. Pero para que veáis como lo estructura él. Vemos que el capítulo uno es. Tú no eres tu mente. Ahí te habla de que te liberes de tu mente. Y de elevarse por encima del pensamiento. En el segundo capítulo. Te habla del cuerpo dolor. Dice conciencia. El camino para salir del dolor. Pues esto sería todo lo que hemos hablado del ego. De identificar tus pensamientos con el ego. Y de quitarte esa mochila. Ese drama personal. Ya sea colectivo o individual. Con el que cargamos. Crea ilusión de separación. El capítulo tres te dice que entres profundamente en el ahora. Aquí habla mucho del tiempo. De cómo percibimos el tiempo. En el capítulo cuarto te habla de las estrategias mentales para evitar el ahora. Todo lo que tu mente hace para no estar en el ahora. Y luego el capítulo cinco te habla del estado de presencia. Esa conciencia. De estar. De sentir tu cuerpo. De sentir todo a tu alrededor. Al fin y al cabo este libro habla de sentir. Y el capítulo seis habla del cuerpo interno. Aborda aquí algo muy interesante que es el arte de escuchar. No quería acabar este vídeo sin hablar de eso. Él te dice que el arte de escuchar consiste en... Muchas veces las personas interactuamos y hablamos con alguien y no te ha contestado y tú ya estás. Sí, yo también. Ah, pues yo. O sea, realmente no escuchamos a las personas. Es nuestro ego que está solo pensando en a ver qué le contesto para hablar de mí. Esto pasa mucho. Lo podéis ver en todos lados. Si no poneros un día First Dates y veréis como la gente habla. Es un programa de citas para que uno sepa. La gente te habla y tú estás ahí sin escuchar. Solo pensando en cómo le vas a contestar. Pues no. Hay un arte en escuchar. Que es cuando escuchas con plena conciencia a esa persona. Y no ya pensando en cuál es el próximo guión que le vas a contestar. No. Escucha con arte. Escucha con todo tu ser. Escucha con amor. Eso es un arte. Escuchar es un arte. Hay personas que dicen... Esta persona sabe escuchar. Sí, porque no te contesta al segundo siguiente. Tú no terminas la frase y ya te está diciendo la persona... Ah, pues yo. Yo, 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 yo. Eso es el ego el que habla. Hay que aprender a escuchar. Esto es muy bonito, la verdad. Luego el capítulo 7, que es el que de alguna manera yo he estructurado más con todos los portales de acceso. Que es chulísimo también. Y luego el capítulo 8. Ya, cuando tú ya tienes todo esto más o menos claro, te habla de las relaciones iluminadas. Cuando tú ya sabes escuchar. Cuando tú ya no te identificas con tu ego y puedes tener una relación, ya sea con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, iluminadas. Relaciones bonitas. Que no estén tóxicas, ¿sabes? Las típicas relaciones tóxicas. Pues las relaciones iluminadas serían todo lo contrario. Cuando tú aceptas a tu pareja, a tus amigos, o a quien sea. Cuando tú has perdonado, ya sea a tus padres o a tus hijos. Cuando tú aprendes a querer a tus amigos con lo bueno que tengan y con lo malo. Esas son las relaciones iluminadas. Al fin y al cabo, todo esto es lo mismo. Es despertar la conciencia, dejar de ser tú, tu ombligo y tu centro de tu universo y darte cuenta de que al final todos somos uno. Y cuando aprendes a escuchar y aprendes a escuchar desde lo más profundo de tu ser y aceptar a las personas como son, pasas a otro grado. Que sería ya meternos en el capítulo 9. Como os decía al principio, tienen un orden muy bien estructurado los capítulos. Y el capítulo 9 te dice, más allá de la felicidad y la infelicidad, está la paz. Esa riqueza interior. Y por último, te habla del significado de la rendición. ¿Os acordáis que teníamos tres maneras de proceder cuando nuestro ahora no es el que nosotros queremos? Aquí la autora ahonda en ese significado de la rendición. De aceptar, rendirnos, dejar de crear resistencia. Como os digo, a mí me ha ayudado mucho la vida. La primera vez que lo leí fue en 2004, en un viaje que hice a Colombia. Que me lo encontré en un mercadillo y me interesó y dije, uy, qué chulo. Y me lo leí. Pero luego me lo volví a leer años después. Y volví a entenderlo, pero mucho más. Y hace poco, cuando lo volví a leer en voz alta para hacer un audiolibro, fue impresionante. Porque conecté más que nunca con todos los conceptos. O sea, yo creo que es un libro que vale la pena leerlo y releerlo. Porque depende del momento de tu vida que estés, vas a tener más capacidad para entender ciertas cosas. Muchas veces a las personas nos llegan los mensajes, pero no estamos preparados para escucharlos. Otras veces sí. Si nunca lo habéis leído, yo os animo, os animo totalmente a que lo leáis. Porque siempre va a ser una manera de que conectéis con vosotros mismos. Y qué mejor en esta vida que conocerse a uno mismo. Hasta aquí el resumen, que al final ha sido un resumen larguísimo, del poder de la hora. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues como siempre os invito a suscribiros a mi canal para próximos vídeos. Y nada, os mando un gran abrazo allá donde estéis, amigos. Hasta pronto.